¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita de sábado. Finalmente, pues miren, ya estamos extendiéndonos un poquito más todos los días de la semana. Ya lo saben, tenemos transmisión aquí en el canal del Filip. Y fíjense nada más, el día de hoy quiero decirles que estamos estrenando una nueva sección que son los sábados de rock, los sábados de rock and roll. Y bueno, fíjense nada más, durante toda la semana ya ven que les he estado platicando pues de cantantes y artistas, principalmente de música en español, baladas y sobre todo de todos los tiempos, de todos los años. Pero el día de hoy fíjense que pues estamos justamente iniciando con esta nueva sección que me gustaría que apoyaran. Obviamente si les gusta el rock, si disfrutan de este género de música y de música también a nivel internacional. En algún momento pues ya había tenido la oportunidad de platicar con mi gran amigo el Diego Moon, el Dieguito Comunica, y resulta que pues miren, por algunas circunstancias de pronto a él se le complica pues durante la semana, porque tiene otras actividades, además de que es papá, ¿no? Entonces pues se llega a complicar un poquito. Entonces pues me dijo, pero ¿por qué no nos enlazamos un ratito los sábados, Filip? Y platicamos pues de todos estos grupos, de todas estas bandas de rock que de verdad han sido bien importantes y que han dejado una influencia muy, muy, muy marcada aquí pues precisamente hasta nuestros tiempos. Quiero decirles que por aquí está el mismísimo Dieguito, Dieguito Moon. Hola, hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y ¿cómo está eso de que a ver si les gusta el rock and roll? Pues claro que les va a gustar y más de la banda que les vamos a hablar el día de hoy, pues creo que pues van a quedar más fascinados todavía. No, bueno Dieguito, es que mira, en cuestiones musicales todos somos universales, Diego, es como si yo te dijera, oye Diego, este, pues a ver, ¿te gusta Pablito Ruiz? Es un... Diego, hay para todos los gustos, digo, habrá quien disfrute mucho la música del rock, pero habrá quien diga, ah, es mucho ruido, es mucho escándalo, ¿no? Puede ser, Dieguito, puede ser. Pero la banda que estamos hablando del día de hoy no hacía mucho ruido, hacía más bien muy buena música. Ah, no, 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 yo no lo niego, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Dieguito. Oye, Diego, antes de iniciar y para poner un poquito en contexto toda esta situación, ¿qué fue? No, ya fue en este año, creo que fue en febrero, fíjate que tuve la oportunidad de viajar a Francia, entonces volamos para allá la producción de Productora 69, y ahí vamos, llegamos a París y todo el rollo. Oye, bueno, pues mira, entre todos los lugares que conocimos, Diego, los más icónicos, ¿no? De la ciudad, desde la Torre Eiffel, los Campos Felicios, bueno, en fin, cantidad de lugares. Había un lugar, Diego, que a mí me llamaba muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, y mira, que no conozco el género como tal, no conozco el grupo como tal, la música, si me gusta, o sea, si la escucho, puede llamarme la atención, pero no es que sea yo así de, ah, muero por, Diego, a mí me dijeron, está enterrado en un panteón de aquí de París, Jim Morrison, ¿no? Esa por allá. Bueno, yo me quedé de verdad así, quiero ir, quiero ir para ver la tumba, para ver todo el rollo, porque aparte de todo, hacían salidas, pero cada 20 minutos, y eran camiones y camiones y camiones, porque además hay otros personajes también ahí, justamente en ese cementerio. Sí, es como nuestra rotonda, ¿no? Nuestra rotonda de hombres ilustres aquí en México, allá en Francia. Bueno, Diego, no se supone que está este personaje, ay, ¿quién es? ¿Quién es? El de la Revolución, ¿cómo se llama? Este, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, está ahí justamente. Sí, murió allá, claro, se fue a exigir a Francia. Entonces, o sea, cantidad de personajes importantes, y yo dije, tengo que ir y tengo que conocer. Ah, pero que, como iba con el Corjeto Carvajal, me dijo, no, 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 primero al puente donde murió Lady Di, y luego a no sé dónde, y luego acá, y luego allá. Ya no fuimos, Diego. Pero, 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 oye, si me quedé con las ganas de regresar a Francia, solamente es por eso. Porque, digo, es un país muy, bueno, sí, Francia es un país muy bonito. París, la ciudad, es un lugar encantador. Bueno, el Museo del Lugo, es una magia increíble, ¿no? Pero, pero finalmente, si, si tengo ganas de regresar, es justamente para descubrir el lugar donde reposan los restos de Jim Morrison. Ahora, a mí que no, que no soy rockero de corazón, Diego, por lo menos en este género o en este estilo, ¿por qué me llamó tanto la atención o por qué tiene tanta magia o tanta, tanta, tanta atracción un personaje de este tamaño, Diego? Pues mira, es que lo que pasa es que su música de The Doors, en especial, en este caso estás hablando de Jim Morrison, pues su música te incita, ahora sí que más a expandir tu conciencia. Es algo, es algo increíble, porque desde que inician, pues con su primer disco debut que se llama The Doors, pues que empiezan así como, sí, te incitan exactamente a eso, ¿no? A las drogas, al sexo, al rock and roll, fue el primer, este, se puede decir, el primer artista que incita a eso. O sea, nadie te hablaba así de las drogas como ese cabrón de Jim Morrison. O sea, era algo increíble, era un hombre con una, con un magnetismo, en primera por, ahora sí que tú, no sé si tú sepas, pero, o lo conoces, es un hombre muy, muy galán, ¿no? Como decían, era así de que, oh, fue uno de los primeros sex symbols, también allá en Estados Unidos. Bueno, no, no es lo de los primeros, pero sí fue uno de los grandes sex symbols del rock and roll, después de, yo creo que de Elvis Presley, fue uno de los que tuvo gran presencia por allá en Estados Unidos. Él sabía explotar muy bien el físico que tenía y que era muy agraciado. Bueno, quizá no agraciado físicamente, sino sabía explotar precisamente lo que él tenía y se veía muy bien y lo combinaba con atuendo, con el corte de pelo, con todo lo que él hacía, ahora sí que extraordinario. ¿Y por qué se llamaron los Doors? ¿Qué tiene que ver el Doors con rock and roll? Mira, The Doors comienza, mira, con una, este... Muchos dicen que fue por un libro de Aldous Hollecks que se llamaba Las Puertas de la Percepción, pero lo que muchos no saben que es ese título, Aldous Hollecks lo tomó de un verso de William Blake que decía precisamente algo así como si las puertas de la Percepción fueran, fueran, este, limpias, este, el hombre vería las cosas tal y como son, que son infinitas, totalmente. Y de ahí toman entonces el nombre de los Doors. Se junta, se junta con un amigo de él que era un músico y este músico ya tenía una agrupación, ¿no? Sí, se junta, mira, empiezan, haz de cuenta que todo comienza porque Jim Morrison se mete a la Universidad de Ucla, él estaba estudiando prácticamente cine, él iba a ser cineasta, él estaba, ajá, iba a ser cineasta, entonces en la Ucla se junta y ya eran amigos, estás hablando de Ray Manzarek, y este, ellos dos ya eran amigos, pero en una de esas, ya se dice que ya habían acabado las clases y que este Jim Morrison le había dicho, ah, pues me voy a ir a Nueva York a probar suerte y pues voy a ver qué tal, pero en una de esas, este, Jim Morrison decide quedarse y un día están en la playa, está tomando el sol Jim Morrison y llega Ray Manzarek y le dice, ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿por qué estás aquí? ¿no te ibas a ir a Nueva York? Le dice, no, es que necesito, este, seguir estar escribiendo todavía. Y entonces le dice, ¿y a poco escribes? Sí, mira, te voy a presentar uno de mis primeros poemas que he escrito y le presenta un poema que se llama Moonlight Drive, fue uno de los primeros poemas que había escrito y entonces le dice, wow, es que tu poesía es muy buena, ¿no? Y lo invita, lo invita a formar, bueno, no a formar parte, sino que le dice, ven a ver los ensayos de mi banda, que se llamaba The Rick and the Revenants, o Rick y los Cuervos, ¿no? Ok. Y entonces le dice, pues ven, y entonces, pues él, Jim Morrison va y está backstage, ahora sí que ahí viendo cómo tocan, cómo graban y todo, pero pues desafortunadamente la banda de Ray Manzarek pues no funciona porque el vocalista principal era su hermano, Rick, Rick Manzarek, pero no funciona la banda y entonces le dice, Ray Manzarek, ¿por qué no hacemos nosotros, nuestra propia banda? Tú ya tienes una, tú escribes, ya tienes un poema, lo podemos proyectar en música, ¿no? Y le dice Jim Morrison, pues órale pues, va, me late y entonces, en ese entonces, pues nada más son dos personas y dice, pero necesitamos algo más, ¿no? Necesitamos a un bajista y a un bajista, a un guitarrista, a un baterista, ajá, y dicen, ¿de dónde los conseguimos? Entonces, Ray Manzarek dice, pues yo conozco a alguien, a un baterista que se llama, este, John Desmond, entonces lo llaman y dice, órale, está muy chido lo que quieren hacer, yo conozco a un guitarrista que se llama Robbie Krieger y a partir de ahí, este, surge, pues ahora sí, la agrupación original que es The Doors, pero dijeron, entonces, este, ¿no necesitamos un bajista? Y dice Ray Manzarek, no, no necesitamos un bajista, yo puedo llevar o yo voy a soportar lo que hace un bajista. Entonces, es lo genial de The Doors, no hay un bajista en sí, no hay alguien que lleve, ahora sí que se registro, y entonces, este, ¿mandé? No, pero Diego, si no llevas un bajista a un grupo de rock, cambias totalmente el género, ¿no? Ya, ya, ya puede sonar a otro estilo o con qué suplían el no llevar un bajista. ¿Qué crees que lo suplía súper bien? Ray Manzarek con el teclado, ahora sí que él, con el teclado, él lo hacía con una mano, con la mano izquierda tenía un teclado acá arriba y con el otro, a la otra, llevaba todo el ritmo de los teclados, o sea, era un virtuoso totalmente, incluso, pues se dice que, que este, Ray Manzarek, pues era un estudioso de la música clásica, incluso en algunos de los discos, eh, se suenan algunos acordes de, de Sebastian Bach, ahora sí que imagínate, imagínate, pues ahora sí que, pues ese cabrón era un fuera de serie y pues prácticamente él lleva, pues los acordes de, de este, de, de lo que fuera un bajo, pero, pero mira, hay algo bien extraño o algo de lo que muchos no saben, este, en las grabaciones de sus discos sí ocupan bajista. Pero eso lo hacían en los estudios de grabación. Ah, exacto. Digamos que ya cuando se presentaban en vivo, para el show nada más, era cuando hacía lo, el, el, el truco de la manita y todo el rollo. Exacto. No, en realidad no era un truco, o sea, sí, sí lo hacía y tocaba de esa manera, pero para los discos sí utilizaban a un bajista real. Exactamente, sí, sí tenían, este, bajistas y de hecho tenían dos o tres bajistas durante todo el periodo que duró, ¿no? Los Doors. Incluso, ¿qué crees? Que ya a uno de ellos ya lo iban a, lo iban a poner como el quinto, el quinto elemento hizo. Dijo, no, porque yo tengo mi banda y pues, ustedes quieren que me vaya con The Doors, pero mi prioridad es mi banda. Y dijo, no, yo, yo sigo grabando aunque sea en los discos y así era. Y pues, lo suplía muy bien incluso, este, estando en vivo, este, Ray Manzarek era un virtuoso y pues, él prácticamente hacía todo lo que hacía el bajo. Fíjate, digo que yo, escuchando por lo menos el primer disco de los Doors, sí, sí, tienen elementos obviamente metálicos que lo hacen rock y que lo convierten en rock, pero finalmente tiene mucho, mucho, mucha influencia. A mí me sonó más a blues que a otra cosa. Es, o sea, ¿sí o estoy equivocado? No, sí, claro que sí, tiene influencia del blues, del jazz, en especial mucho del jazz también, muchísimo, este, de hecho, pues ya cuando sacan, es el, un, dos, tres, el quinto, el cuarto disco, que es el Morrison Hotel, wow, no manches, ese lo deberías de escuchar prácticamente es blues, Felipe, ¿no? Así, así que te quedas de, wow, te cae la, la, la quijada de, de escuchar los sonidos que trae, y es que pues prácticamente con ese disco, pues regresan a su influencia, porque pues prácticamente en los anteriores discos no les había ido muy bien, entonces ya con este cuarto disco de, de Morrison Hotel, como que, wow, otra vez sube, ¿no? Pero sí. cuando graban el primer disco que así se llamó, ¿no? The Doors. The Doors, sí. Ajá, fue el título. Pues trae, lo que actualmente, bueno, son puros trancazos, ¿cómo dices que no les funcionó? No, no, bueno, pero los, haz de cuenta, el primer disco fue un boom, el primer disco fue, fue, haz de cuenta que el primer disco que, que es el, el The Doors, que es este prácticamente, el The Doors. Ajá, exacto. Exacto, ese es el primer disco, entonces este disco lo sacan y fue, fue uno de los, de los debuts más impresionantes, incluso lo dicen mucha gente, ¿no? Uno de los, de los, este álbumes debut que rompieron estereotipos, precisamente por lo que te digo, ¿no? Como que incitaban a algo más, porque te, te digo, ellos, ellos te, te, te incitaban al rock and roll, al sexo, a las drogas, incluso pues, Jim Morrison estaba inmiscuido mucho en esos, en estos temas como un poquito, no satánicos, ¿cómo se le llama, Felipe? ¿A esto? ¿Esotéricos? Ajá, como esotéricos, precisamente eso. sí? ¿En serio? Y él estaba metido mucho en esos temas. Te leía las cartas y el tarot y todo esto. No tanto así, pero ¿qué crees que se juntaba en esa época con mucha gente importante que, que estaba en todo ese, en todo ese, en todo ese rollo? Y pues más, él que le gustaba, como, como dice el título, ¿no? The Doors, las puertas de la, de la percepción. Prácticamente, por, por eso, él se metía cosas para, para, pues sí, para, este, expandir su, su realidad, despertar sus sentidos. Exacto, despertar sus sentidos. ¿Llegó a comentar que, que era lo que se, se metía? Pues, se metía, dicen que se metía de todo, se metía LSD, cocaína, pues, prácticamente, antes no se metió los dedos nada más, porque no podía, yo creo, pero. Bueno, Diego, no lo viste, ahora sí. eso es bien. No, no hables de algo en donde no estuviste presente. Órale, oye, oye, realmente sí, sí pasa, y fíjate, en alguna ocasión, igual tuve la oportunidad de platicar, híjole, no lo puedo decir, con quien, un compositor, no famoso, más bien conocido, famosos los, los artistas o los intérpretes que cantaron sus canciones, y entonces yo le decía, oye, ¿de dónde sacas tantas ideas y tantas cosas, no? O sea, está bien, o sea, que hables de amor, de desamor, y podemos entender que todos en algún momento hemos vivido experiencias buenas, malas, o como hayan sido, y las plasmas, ¿no? Ahí en un cuaderno y la haces música y todo, pero de verdad que luego se sacan unas ideas, Diego, tan, tan, tan fumadas, que dice uno, ¿de dónde? Y me decía, Philip, es que es eso, o sea, mira, cuando quieres escribir poemas, cuando quieres escribir letras, si tú tienes una mente pequeña, si tú tienes una mente corta, no te va a dar para que tus letras sean tan, pues tan ricas, tan extensas, literalmente tienes que probar de todo, y cuando yo te digo, Philip, que tienes que probar de todo, te estoy hablando literalmente de todo, o sea, no puedes tú limitar la mente y limitar el cuerpo a vivir experiencias, me decía, entonces, eso es lo que te prepara finalmente para tú poder escribir, y para tú poder hacer canciones que lleguen, no solamente a un sector, no solamente a un grupito de gente, sino que sean para todo mundo, porque pasa, Diego, que cuando escuchamos una canción, a lo mejor a ti te llega porque estás en desamor, y te dejó tu chava, y todo el rollo, pero a lo mejor a otra persona le llegó, porque en ese momento, pues, este, su hijo reprobó, y al otro le llegó por otra circunstancia totalmente diferente, cuando creas, y conectas con toda esa gente, es porque de verdad son personas con la mente muy amplia, y muchos de ellos necesitan ese tipo de ayudas para poder lograrlo, no lo hacen porque sean, uy, no que sensibles, a veces no pasa, ¿no? Sí, no, de hecho, pues, prácticamente dicen que Jim Morrison desde el principio, pues, no era un, se puede decir un alcohólico, pero sí le gustaba mucho estar bebiendo, en especial le gustaba mucho el whisky, la cerveza, pero en especial el whisky, decían que tomaba, pues, ¿puedo decir la marca? Sí, claro, este, y él llegaba a tomar, este, Jack Daniels, dicen que de sus bebidas favoritas era el Jack Daniels, ¿no? Pero sí le gustaba también mucho la cerveza. Y eso que no probó el de miel, ya ves que eso está bien rico. está bien rico, pero ¿qué crees? Está delicioso. Pero ¿qué crees que yo? Yo, la verdad, ahí sí, este, desconozco un poquito, pero decían que crees que el whisky de Jack Daniels, que era un poquito corriente, no sé si alguien de, de nuestro, del auditorio conozca algo, ajá, este, sabe algo de esto, para mí, de lo que yo sabía que decían que era un whisky como corriente, en aquel entonces. O sea, imagínate, Diego, que ahí ves al Jim Morrison, que entra a Luxo, oiga, deme un Tonaya, ¿no? Era casi que sí lo mismo. pues quién sabe, ahora ya no es tan barato, ¿no? El, el Daniels, y finalmente a mí me gusta mucho el de miel, el dulcecito, es, es muy bueno. Y fíjate, pues si le entraba el alcohol, si le entraba las drogas, y era buen músico, y, y aparte, en cuestión de mujeres, Diego, ahí que, porque aparte murió muy joven, pero en cuestión de mujeres. Sí, sí, murió muy joven, pero, pues, ¿qué crees que, este, pues, dicen que tuvo muchas groupies, obviamente muchas groupies, y dentro de una de ellas, pues él se llegó a enamorar de una, una en especial, que era, que fue su compañera durante muchos años, ¿no? Que iban y venían, yo creo, como todas las relaciones, y más cuando tienes esa edad, ahora sí que tan joven, ¿no? Él, él rondaba, yo creo que entre los 23, hasta los 27 años, imagínate, pues, ahora sí que dentro de sus groupies, había una que se llamaba Pam, ella, esa fue con la que se enamoró, pero pues tú, él cuando se iba de gira, ¿tú crees que cuántas groupies no se le metieron al cuarto, o cuántas no se dijo, ven, venga para acá mamacita? Pues, Diego, si tú por eso querías ser músico, ni te hagas tan bien. No, manches, sí, en verdad, ¿qué crees que él fue, de las, de los primeros, este, personajes, de hecho, porque gracias a mi papá, que él fue el que me, me, me inculcó la música de Doors, pues yo cuando vi a Jim Morrison, su, su apariencia, dije, wow, yo quiero parecer, y de hecho, pues ahorita, yo creo que ya no me parezco mucho a él, pero yo cuando me, me dejé el cabello largo, y la barba, y todo, yo me quería parecer a él, obviamente, nunca me, nunca me salieron las, la barba, ni la ha salido, ni el bigote, ni nada, pero, yo me quería parecer a él. Ahora sí me hiciste enojar, Diego, ahora sí me hiciste, mira, cuántos bigotes de cantinflas, Diego, no digas que, ay, ahora hay un borrizo. Pero yo me quería parecer a él, pero sí. no, tú no, tú no sabes lo que acabas de decir, te vas a ganar, mira, el 100% de los comentarios tirándote, vas a ver si, de dónde sacan que este muchacho se parece a Jim Morrison. No, digo, yo me quería parecer en su apariencia, en su actitud, en la rebelión, pues, incluso, te digo que a él, a él mucho le gustaba, pues, también incluso leer, ¿no? Y estar, estar conectado con todo, como dices tú, tienes que estar conectado prácticamente con todo el mundo, ¿no? Y con, con seres que incluso, pues, ya no existen, como en este caso, pues, a él le gustaban, dice que mucho, un filósofo que se llamaba, entonces dicen que él sacó mucha de su filosofía de él, y entonces, pues, pues, imagínate ahora sí que él, él ha sido uno de los más grandes filósofos alemanes que han existido, y, pues, prácticamente toda su filosofía, este, pues, es grandiosa, es fabulosa, toda de él, y, pues, la filosofía de The Doors, pues, viene prácticamente de ahí, ¿no? y también, pues, perdóname, ¿cuántos discos grabados como banda? Como banda, fueron uno, dos, tres, cuatro, fueron seis, siete, siete discos, que el primero fue The Doors, sí. Que tampoco es que hayan durado mucho tiempo como agrupación, ¿o sí? No, 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 ¿qué crees? Que como agrupación duraron muy poco, ahora sí, su, su éxito, pues, prácticamente fue, fue fugaz, porque, pues, duraron, mira, empezaron en el 67, y Jim Morrison muere en el 71, imagínate, fueron cuatro años, cuatro años, pero cuatro años, en los que la banda supo llegar hasta lo más alto de, pues, sí, del rock. Pues, Diego, para, para haber estado solamente cuatro años en la escena artística, musical, y haber grabado seis discos, pues, no fue poquito, ¿no? O sea, realmente sí, porque súmale el tiempo, obviamente, de escribir las canciones, porque Jim Morrison escribía, ¿no? las canciones, el tiempo para escribir las canciones, para grabarlas, para, este, montar un show, para presentar los shows, o sea, yo creo que su vida era, pero realmente, ahora, estando él en la cumbre, ¿no? del éxito con su agrupación, ¿qué pasa y por qué, por qué muere, por qué fallece? Pues, pues, este, pues, fallece, yo creo que por muchas, muchas razones, una, pues, prácticamente por los excesos, esa, yo creo que fue una de las grandes razones, otra, pues, prácticamente porque, él, él ya, yo creo que ya, como todos los grandes artistas, yo creo que él decía, ya viví todo lo que tenía que vivir, diciendo que ya, ya, ya fue todo, ya lo di todo, ahora sí que yo, yo lo, yo lo relaciono mucho con Van Gogh, Van Gogh también vivió en su vida, así, vertiginosamente, cuando dijo, él ya no puedo, ya no puedo más, prácticamente, yo creo, yo creo que ellos mismos lo deciden, te dejan ir, ¿verdad Diego? Sí, yo siento que se dejan ir, prácticamente, llevan, llevan un estilo de vida, de su tren de vida va muy rápido, mucho, muy rápido, yo, yo siento que son personas, primero, muy inteligentes, y segundo, que tienen una determinación de vida, y de muerte también, y entonces, ellos generalmente, pueden vivir, la parte buena de la vida, y también la parte excesiva, la parte acelerada, y cuando estas dos, yo siento que es como si, en lugar de cumplir un año, ellos cumplieran dos o tres, entonces, cuando llegan a 30 años, bueno, ya se sienten de 90, y dicen, yo ya no tengo nada que hacer aquí, ya terminé mi ciclo, ya terminé mi espacio, con permiso, siento yo que, que por ahí va, porque pues sí, muere muy chavo, muere muy joven, este, con, con grandes éxitos, con un gran talento, pero él, pienso yo, que él se fue, y él se despide de la vida, de una manera alegre para él, obviamente a los demás, pues los deja llorando, pero para él, pienso yo, que todo estuvo como, como muy planeado, ¿no? Sí, 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 fue muy planeado, pues incluso por eso, él, él muere allá en Francia, porque él se quiere ir, a la ciudad luz, a la ciudad donde existen, están los poetas, ¿no? Los poetas, los músicos, ahora sí que, era, era, era la mata de, de los artistas, bueno, era y es, y sigue, seguirá siendo, ¿no? La mata de los grandes artistas, y él por eso, precisamente, decide irse allá, porque él decía, pues es que los grandes, los grandes poetas, los grandes músicos, todos, están muertos, o han estado, por lo menos allá en Francia, entonces él decide irse allá, en Francia, y mira, pues ahora sí que murió, como él. Y no era, ya no era parte de la banda, cuando él, cuando él estaba en Francia, sí, todavía. claro que sí, todavía era, era parte de la banda, incluso ese, cuatro, no, seis meses antes, de que él muriera, este, lanzan su último disco, que es el, Elia Woman, y prácticamente, pues no, no, ¿qué crees? que no había tenido muy buenas críticas, o sea, sí tenía críticas alentadoras, pero no eran muy, muy buenas, aunque el disco es fantástico, Felipe, también trae unas canciones increíbles, ¿no? este, y prácticamente, ¿qué crees? que ese último disco fue, fue hecho prácticamente por ellos, porque su productor, este, dijo, no, no, no tienen música que me agrade, este, y prácticamente, no me gusta lo que van a hacer, prefiero yo irme, y entonces, ellos crean su, su, casi, casi su, su disco, con ellos, este, van por otro productor, ¿no? Pero dicen, pues prácticamente tú, nada más guíanos, pero nosotros vamos a hacer prácticamente todo, y ellos hacen prácticamente todo el disco, y es un disco también estupendo, ¿eh? Incluso, pues, ajá, él al momento de estar allá en Francia, pues empieza a recibir algunas críticas, porque les hablaba a Ray Manzarek, a John Densmore, a Robbie Krieger, les hablaba, y él les preguntaba, ¿y cómo va el disco? Pues, ¿qué crees que lo han recibido bien? Que no sé qué, pero no tan genial, ¿no? Y dice, pues, dice, si les ha gustado este disco, dice, espérense para lo que viene, y mira, ya no hubo nada, pero digo, yo, yo creo que dejó canciones escritas, que no se han cantado, yo creo que dejaron material inédito, o salieron después discos del material, que no lograron salir estando, Jim Morrison todavía presenta, o ya no. Sí, ¿qué crees que, de hecho, ¿qué crees que muy pocos también conocen esto, no? Jim Morrison muere en el 71, la banda siguió hasta el 73, pero si el que cantaba era Ray Manzarek, de hecho sacaron dos discos más, pero esos discos prácticamente, pues no era lo mismo. No, pues obviamente no, o sea, pues digo, finalmente él era la voz, ¿no? Sí, y ahí, ¿qué crees que, pues las canciones, pues las escribía, este, las escribía entre Ray Manzarek, y el guitarrista, este, Robbie Krieger, e incluso, ¿qué crees que no escribía nada mal Robbie Krieger, que era el guitarrista? De hecho, ¿qué crees que en este primer disco, el de Doors, hay 11 canciones, Felipe, en este, en este, en este disco, hay 11 canciones, de las cuales, este, 10, son de, de Jim Morrison, y una, que fue, yo creo que la más famosa, bueno, es que fue, todas, casi todas fueron famosas, pero la más, la que más les pegó, este, fue Like My Fire, y esa canción, esa no la escribió Jim Morrison, la escribió el guitarrista, Robbie Krieger, y fue, fue un número uno, durante muy buen rato, esa canción, de hecho, dicen que destronó, en ese entonces, pues tienes que imagínate, este, en ese, en ese entonces estaban The Beatles, y destronan a The Beatles, en Billboard, y fue, fue un número uno, durante un muy buen rato, y los destronan, imagínate, prácticamente, The Doors, eran una, una banda, prácticamente de nicho, era, era muy underground, y de repente, destronar a The Beatles, wow, sí, y aparte de todo, pues una banda nueva, finalmente, no, los otros ya tenían carrera, ya tenía trayectoria, y llegan ellos, como banda nueva, con una canción nueva, y se van para arriba, como que ya, que otros grupos, tú recuerdas de la época, que estaban a lo mejor, haciendo competencia con ellos, wow, no, Felipe, es que, híjole, no, 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 son, yo creo que los 60, fue, una de las épocas, más grandiosas, de todo el rock, pues imagínate, nada más estaba, Janis Joplin, estaba Jimi Hendrix, empezaba Led Zeppelin, estaba The Beatles, empezaba, bueno, ya fueron como los 70, Black Sabbath, no, 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 no había, genial, de que tenían competencia, tenían competencia, no, no era el rollo de decir, tuvieron éxito, porque no había otra cosa que escuchar, no, 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 para nada, no, no, pues ahora sí que imagínate, pues, bueno, si te llegarás a acordar, este, fue uno de los eventos, más grandes del rock, en toda la historia, en el 68, que fue The Woodstock, que ahí fue donde se presentaron prácticamente todas las bandas más geniales que hayan existido, imagínate, que ahí los grandes ausentes fueron The Doors, los grandes ausentes, fueron los que no estuvieron ahí, y así de, ¿por qué hicieron eso? pero desafortunadamente ellos ya habían firmado, estaban prácticamente en gira, de su segundo disco, estaban en gira por Europa, y pues no, no pudieron asistir, a este grandioso concierto, nada más imagínate de haber podido ir, Diego, te vuelves, hubiera sido increíble, increíble, dicen que, pues imagínate, más de 200 mil personas asistieron a ese, a ese evento, y que de principio prácticamente gustó, que era, era un, era un concierto en el que querían cobrar, pero fue tanta la, la afluencia de gente, que dijeron, no entren todos los que puedan, ya, imagínate, sí, pues ya, y le tenían que pagar a las bandas, imagínate, pero pues no se pudo. Oye, si aquí en México, por ver a Tex Tex, te rompiste una pata, ya, 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 ya te veo por allá, la próxima semana vamos a contarles esa anécdota, porque aparte jugabas fútbol, ¿no? Sí. Y dejaste de jugar, el fútbol, por romperte la pata, por ir a ver a los Tex Tex, ya, 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 ya lo vamos a contarles otra semana, Diego. Oye, Digito, ¿y ni dejó familia, Jim Morrison? No, 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 de hecho decían que sí, por ahí había tenido un hijo, pero pues nunca fue comprobado, que en realidad haya sido su hijo, decían que sí, pero nada, nada, no quedó nada claro, imagínate, 27 años, pues la fortuna prácticamente se le quedó a la familia, de Jim Morrison, que deben seguir generando millones y millones con regalías, con derechos de autor, o sea, tú métete al YouTube y hay cantidad de, de, tanto documentales, de historias, de canciones y todo, todo eso genera, entonces. Aunque yo creo que las regalías hay más que nada, es que siempre iban firmadas como, siempre iban por The Doors, no iban firmadas individualmente, o sea, que yo creo que las regalías, imagínate, entre cuatro personas, pues yo creo que ya, como que es un poquito menos, pero aún así, imagínate, todavía se va a ir generando, bastante dinero. Regalías, por ejemplo, si nosotros registramos nuestros nombres y cobramos, ahí sí ríete, digo, no, no, no nos daría ni cinco pesos, yo creo, pero estás hablando de un grupo internacional, o sea, de un grupo mundial, créeme que las regalías es una muy buena lana, o sea, si es un, un, un dinero, además, porque son ventas de discos, este, llegan a sacar recopilaciones, este, bueno, no, no, no sé si venden productos oficiales, por ejemplo, de la agrupación, yo he visto, por ejemplo, ahora que estuve allá en Francia, lladeros y todo, todo, todo este tipo de cosas, generan también una, una lanita, entonces, no, no es cosa nada más de decir, ay no, pues es una cosa de nada, no, generan grandes cantidades, y por eso te preguntaba, ¿a quién se le queda la fortuna de Jim Morrison? Sí, pues a la, a la familia, prácticamente, en ese, en ese entonces, pues todavía, todavía vivía su mamá, su papá, e incluso tenía, este, una hermanita, este, pues no sé, entre todos ellos, no sé, ahorita yo creo que se la debe quedar a la hermana, yo creo que los papás ya han de haber muerto, la verdad, ahí sí, ahí se desconozco, pero yo creo que se les, se les va a haber quedado a ellos, prácticamente, porque pues no vivía con, vivía con esta Pamela, pero pues nunca fue su esposa, totalmente, o sea que yo creo que, pues los, los familiares fueron los que se quedaron con todo esto, ¿no? Y pues siguen prácticamente sacando, discos y discos remasterizados, y, y como dices tú, documentos que, que todavía no, pues, este, quedaron inéditos, incluso, ¿qué crees? Que este, en el 78, Jim Morrison, eh, con su voz, él se puso a grabar, este, muchos de sus poemas, muchos, muchos, muchos de sus poemas, y en el 78, la banda, decide ponerle música, a todos esos, a todos esos poemas, y, ay, Felipe, nos faltó, muchísima información, incluso que cuando vinieron aquí a México, pero bueno, ya será en, a lo mejor una segunda parte, para, podemos hacer una segunda parte, pero yo no sabía que habían venido a México, fíjate, sí, ¿qué crees que vinieron a México? y, pues, ¿fue tu papá? No, 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 pues es que imagínate, eh, iba, iba a ser, ¿qué crees que en el, ¿cómo se llama? En el, no, no, donde, el de los toros, ¿cómo se llama? La plaza de toros. La plaza de toros, imagínate, iba, iba a ser ahí en la plaza de toros, iban a ser cinco fechas, prácticamente ahí, en la, fue en el 68, ¿y qué crees que el que, el que lo trajo fue el hijo de, de Díaz Ordaz? A Alfredo Díaz Ordaz, que después fue pareja de Thalía. Exactamente, fue, fue Alfredo, quien lo trajo, porque dicen que era, este, le gustaba, era fan de, de The Dors, y prácticamente dicen que él, él lo trajo. Ajá, ¿pero qué crees que su papá le dijo, no, ¿cómo crees? Me vas a incitar a la multitud, y acabo de matar a no sé cuántos, ahí entra a Telolco, ¿cómo crees? ¿Cómo le va a decir eso? No, Díaz. Pues sí, Diego, no entiendes con tus teorías de conspiración, tú también, chamaco. Pues es que fue verdad, él, él, él lo admitió, tuve que tomar mano fuerte, ante todos esos chamacos revoltosos, pues, él los mató, ¿no? Prácticamente. Ya, ya. Y sí, y prácticamente dijo, no, no, yo no los quiero, para una multitud, y menos, imagínate para toda la chaviza que iba, los iba a incitar al rock and roll, al sexo y las drogas, ¿no? Y dijeron, no, yo no los quiero ahí. ¿Mande? La época no daba para eso, o sea, realmente, lo que estaba, lo de las olimpiadas, estaba lo del Telolco recién, no, pues no, pero finalmente sí los trajo. Sí, los trajo, y los trajo en el 69, un año después de eso, ¿no? de las olimpiadas, fue en el 69, pero pues no, no se pudo presentar ahí en la de toros, entonces, pues prácticamente fue un, fue, ¿cómo se llama? Un concierto prácticamente como ahora dice nuestro presidente Fifi, ¿no? Fue un concierto Fifi, porque fue para, fue únicamente para mil personas, y pues prácticamente, pues mucha gente que tenía lana para poder pagar ese concierto. Fue, fue como, perdóname, fue como haber ido a ver a Juan Gabriel al Palacio de Bellas Artes. Ándale, más o menos algo así. Pero sí que crees que tenía empactadas cinco fechas, y de las cinco fechas, no sé si tú recuerdas ahí en el trabajo antes donde estábamos Felipe, a este Jorge Berri. Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Qué crees que él, en una ocasión, él me firmó una, una, este, una, una revista, porque prácticamente decía que él conocía a Jim Morrison, de hecho, él abrió uno de los conciertos de Jim Morrison, porque él era baterista, ¿cantaba Berri? Era baterista, de una agrupación, sí. Jorge Berri. Yo de lo que me acuerdo, era cuando dejaba ahí, por ahí, sus polvitos mágicos en el baño, ¿te acuerdas? Sí, no manches. Oye. Hay para quien guste. No, pero espérate, es que Diego, era en serio. Oiga, se metía el Jorge Berri, ¿no? al baño, y le ponía seguro, ahí la puerta, media hora y no salía, y cuando salía, entraba el de limpieza, no digas quién, entraba el señor de limpieza, pues hasta con una escobita, para andar barriendo todos los residuos, se los guardaba, yo decía, bueno, este que recoge, Ah, ya, pues me terequera, ¿no? Sí, sí, es que decía, oh, es que deja unos polvitos mágicos, ahí bien bueno, y prácticamente, ¿qué crees? Que en esa revista, para no hacerte la larga, pues decía que él conoció a Jim Morrison, y que él conoció, y que en su primer concierto, él va al camerino, que dice que quería hablar con Jim Morrison, y este, que dicen que nadie contestaba, y dice que él decide meterse, y ve a Jim Morrison, pues prácticamente intoxicado, a más no poder, en la bañera, imagínate cayéndole el agua, el agua, y tocando la armónica a Jim Morrison, y que le dice, el berriaste para allá, yo quiero, ¿no? Ahí te voy, ¿cómo crees, Diego? Sí, pues él me, él me autografió la, la revista, no, no la tengo ahorita la revista, pero me autografió la revista, y me empezó a contar otras cosas, muy buenas, sobre Jim Morrison, sí, sí, pues prácticamente, prácticamente te digo que tenían cinco, cinco, cinco fechas, la primera no la pudo tocar, de tan intoxicado que estaba Jim Morrison, o sea que nada más cantó en cuatro ocasiones, ¿y dónde fue esto? Fue en el fórum, este, era, en un bar, o una discoteca de aquel entonces, que estaba en la del valle, sí, pues ahorita creo que, no sé, la verdad, no, creo que ya no existe el fórum, pero ahí tocaron, imagínate, no, que hagas ajo, ¿no? Sí, como los que lo pudieron ver, y de por sí la música es buena, en vivo, es otro problema, y pues prácticamente estaban en el cenit de su carrera artística, pero bueno, ya luego le seguiremos, niño, niño, Diego, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, de verdad, yo espero que les haya gustado platicar un poquito de la, de historias de, de estos grupos importantísimos de rock, y sobre todo de rock a nivel internacional, ¿no, Diego? Pero, pero aparte de todo, vamos a meter otros temas también, de la música disco, y, y vamos a abarcar algunos, algunos otros temas, te lo agradezco muchísimo, Diego, el próximo sábado, igual por aquí no, nos enlazamos un ratito, seguiremos platicando, pero te encargo lo de Queen, ahí para que nos cuentes un poquito, y, este, muchísimas gracias, nos enseñas, Diego, todo esto que haces, porque de verdad, son artesanías bien bonitas, bien interesantes, entonces, ya la otra semana, por ahí no la presentas, y, muchísimas gracias, Diego, gracias por haberte conectado, te esperamos aquí la siguiente semana, y nos vemos. Hasta luego. Oigan, pues, esto ha sido todo, en esta nochecita de sábado, muchas gracias por haberse conectado con nosotros, los espero el día de mañana, en el canal de La Larido, a las nueve de la noche, tenemos transmisión totalmente en vivo, recuerden que vamos a estar platicando, con una chica, alfa, reptiliana, alfa, 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 de hecho, ella menciona que es parte, pues, de toda esta gama, de los reptilianos, que están aquí en la tierra, así es que, pues, vamos a ver que tantas cosas nos platica, que tantas cosas nos cuenta, los invito a que se conecten mañana, nueve de la noche, en el canal de La Larido, el lunes, ya saben, dos de la tarde, para el programa En Shock, y diez y media, aquí en el canal del Philip. Oigan, si les ha gustado, pues, esta nueva sección de Sábados de Rock, por favor, coméntenlo, y también si no les gusta, pues, se vale, de hecho, estamos así como que haciendo la pruebita, para ver qué tal les parece, si todo está bien, por favor, pónganmelo aquí en los comentarios, y nos los espero el siguiente sábado, para volvernos a conectar con más grupos de rock, durante toda la semana, ya saben que nos conectamos, diez y media de la noche, para platicar, pues, de todos los artistas, tanto de México, como del mundo, y el sabadito, lo haremos específicamente, como Sábados de Rock, soy Felipe Cruz, por favor, suscríbanse al canal, si no lo han hecho, también al del alarido, regálame un like, también un comentario, o un dislike, pues, total, si no les gustó, pues, también se vale, muchísimas gracias, cuídense mucho, que pasen bonito fin de semana, y nos vemos, el día de mañana, nueve de la noche, el alarido, gracias, adiós.